Ana Obregón fue la última invitada estrella en el programa más exitoso de Bertín Osborne en Canal Sur, el show de Bertín. En dicho formato televisivo, la legendaria y reconocida presentadora se sinceró como nunca antes sobre el vínculo sentimental que mantuvo hace unas décadas con el siempre admirado y polémico Miguel Bosé. La bióloga española transita por uno de los peores años de su vida ya que hace apenas unos meses sufrió la pérdida de su querido padre, Antonio García Fernández. No obstante, la madrileña a sus 67 años dejó al descubierto que es como el ave Fénix y siempre encontrará la manera de renacer entre las cenizas tal y como lo hizo en el pasado tras el fallecimiento de su hijo y su madre. De hecho, no quedan dudas que Ana Obregón es una de las mujeres más queridas y respetadas por todos gracias a su manera de ser, puesto que siempre intentó estar con una sonrisa aun cuando su corazón estaba roto. Así lo expuso la actriz durante su entrevista con Bertín Osborne, debido a que desveló cómo fue el romance que vivió junto a Miguel Bosé, el cual pese a todo el amor que ella sentía, le terminó generando un gran dolor de cabeza. De esta manera, Ana Obregón confesó a Bertín Osborne que su historia de amor con Miguel Bosé que comenzó en 1978 hasta 1982, fue una de las mejores cosas que le pasaron en la vida, ya que según detalló la presentadora, «El cantante es un hombre maravilloso más allá de siempre mostrarse frío y un poco insensible». Comillas. «Miguel tiene una ternura, es como un caparazón, yo creo que ese caparazón se lo construyó desde un principio para protegerse, pero dentro es como un niño», expuso la madrileña. «No obstante, no todo fue color de rosa entre Miguel Bosé y la madrileña, ya que Ana Obregón expuso ante Bertín Osborne que una fanática del cantante al tomar conocimiento de la relación de los famosos le propinó un golpe que le derribó sus dientes. También así, la invitada de lujo desveló que su primer amor fue muy deseloso con ella. Tanto es así que, en aquella época, el compositor le confesó que deseaba guardarla para siempre en una botella de cristal para así cuidar de ella por toda la eternidad. Con el paso de los años, Ana Obregón dejó al descubierto el gran valor que tiene para poder afrontar todos los varapalos que la vida le presente. El 13 de mayo de 2020 falleció el gran amor de su vida, su hijo Alex Lecchio, tras una larga lucha contra el cáncer. No obstante, tan solo meses más tarde, la actriz debió sufrir la pérdida de su progenitora, al igual que ahora ya que el 16 de septiembre de 2022 falleció Antonio García Fernández, su padre. Gracias por ver el video.